Chicos, si ustedes quieren diamantes totalmente gratis, fácil y sencillo Básicamente lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse, activar la campanita en este canal Y comentar su ID, fácil, sencillo y rápido Acá, 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 acá y acá Están todas estas personas que yo literalmente, diariamente les estoy mandando más de 100 diamantes Así que chicos, todos ustedes a dejar su épico like, suscribirse y activar la campanita Así que eso sería todo ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Veis a un nuevo video? El día de hoy chicos, la verdad es que estoy probando un nuevo audio Estoy probando un nuevo dispositivo Bueno, no un nuevo micrófono, simplemente estoy probando una nueva configuración de audio Que es un poquito más cerca y gritar un poco menos para que se escuche un poco mejor Díganme por la parte de la sección de los comentarios cómo se escucha Si se escucha bien, si se escucha mal Díganme, ahí los voy a estar leyendo Bien chicos, ya como pudieron ver en el título, nuevo código para el día tal O sea, no les voy a poner en el título el que el día va a ser Tienen que ver este video completo chicos Primero que nada chicos, se los explico Esta semana se estima de que va a venir otro nuevo evento Ustedes ya saben cómo son estos eventos de Free Fire Ya saben estos eventos en qué temporada vienen Pues bien, básicamente chicos Este fin de semana supuestamente viene otro nuevo evento El cual va a estar transmitiéndose por Facebook y por Buya Live Perdón, y básicamente pues estos videos Básicamente van a ser, estos directos, perdón Básicamente van a ser los que van a traer los códigos Pues bien, chicos, yo simplemente les traigo este video Para que estén bastante pero bastante informados De ese nuevo código que se viene ya en los próximos días La verdad es que está bastante pero bastante genial Y eso es lo mejor, me parece bastante pero bastante buenísimo eso Así que chiquitines, básicamente eso sería la información del día de hoy Ya saben, acá bajito en la descripción yo les voy a dejar el link de una página El cual les va a dar diamantes Ustedes simplemente den el click, los va a dirigir a esa página Y ahí lean todo lo que tienen que hacer Fácil, sencillo y rápido sobre todo Así que chiquitines, básicamente por mi parte Eso sería todo, nos vemos en la próxima Adiós, bye Adiós, bye